Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Violeta y hoy voy a reaccionar a vídeos de maquillaje Disney que son muy muy pro Son, vamos, más que pro hackers, de lo buenos que son, vamos a verlo Empezamos con este maquillaje, nos van a enseñar cómo hacerlos Y este es el maquillaje de asco de la película del revés, me encanta Buah, es como color brócoli, ¿no? Un poco así, pero este es muy original Este es un disfraz de grupo súper chulo, cada uno de una emoción y me parece súper guay, ¿eh? Mira, necesitas pinturas al agua que yo de esas tengo, yo cualquier día me hago un maquillaje de estos, ¿eh? Vale, primero te pones la base toda verde y los labios rosas, muy fácil Vale, se pone highlight, que es como... highlight lo dice Lara, eh... iluminador, que no me salía Vale, para dar como efecto iluminador, muy fácil Me encanta, yo es que me encanta, yo solo voy a decir a Lara y a Nico a ver si quieren disfrutarse de esto Es muy fácil ¡Nereo! Además que van a estrenar la nueva peli de Inside Out, o sea, del revés 2, que en España se dice del revés en inglés Inside Out, y no me acuerdo cómo se dice en Sudamérica Ay, 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 pues estaría genial esto, ¿eh? Yo sería asco, me encanta Las lentillas, fijaos, lleva lentillas verdes Las cejas yo las tendría un poco complicadas de hacer, porque las tengo tan negras Y luego purpurina, buah, es guapísima esta chica Lleva peluca, ¿no? Yo creo que sí, os ha teñido el pelo, yo creo que lleva peluca Os estoy dando ideas, ¿eh? Para disfrazaros Qué bonito, qué bonito, oh, qué bonitas Las ha hecho con goma eva, fijaos, son unas pestañas normales Las ha pintado y las he puesto goma eva en los lados Colorete para las cheeks Para las mejillas Le das como una poca de, con un poco de profundidad así con el rosa Qué colorazos Estos me los necesito vivida esos dos maquillajes de labios Son de NX Y pones cara de asco, así Me veo toda de verde y seguro que el editor me está poniendo la cara verde Qué guapa Y con purpurina en la, uy, 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 uy El diente Claro, del asco, muy bueno Vamos a ver el segundo make-up ideas de Disney ¿Y esta qué peli es? Con los ojos violetas me encanta Jersey Cat No la conozco yo esta peli ¿La conocéis? Me lo dejáis en los comentarios Obviamente ahí del revés, sí Pero esta no sabía quién era Os voy a decir que las lentillas de colores es que le dan como Como otro toque a los disfraces, eh Vaya paleta tan divina, por favor Electric Colors La necesito también en mi vida Necesito esa paleta Wow La línea del agua yo siempre me la pinto Y aquí el piquito este, sí Lo que pasa es que a veces luego se te acumula ahí, eh Mírala qué fácil lo hace Esto sí que me resulta a mí imposible Se me da fatal hacerme el eyeliner Mira Que lo pinta como si nada Qué envidia me das Mira Oh Yo no sé, voy a tener que disfrazarme de algo de esto Yo no me aguanto, eh Este año sin hacer esto O para otro canal Para hermanos tremendo Podríamos disfrazarnos de cosas así Dios mío Necesito tiempo Claro, te tienes que poner ahí súper pestañazas Hombre, se pondrá de postizas Obvio Yo soy muy fan, eh De las pestañas postizas Mira, mira, mira Como si nada las pega Tiene mucha experiencia Se te ve, maja Os dejo el original El vídeo original En la descripción como siempre Se pinta un poquito las cejas Pues las tiene negras como yo Aunque no tanto Pero me quedaría bien, eh Mira Qué guapa Y con el pelo Qué bonito, eh Lo tiene Párpol de en medio de violeta Qué bonita Mira, rosa Con un poco de morado También ahí en la frente, vale Mira Venga Los bigotillos Y luego ya los labios Y se acabó Está guapísima Y fijaos en las orejas Las hizo con goma Eva, eh Y tiene purpurina Fijaos Purpurina Yo me echaba purpurina Cuando empecé a salir por ahí A discotecas y demás Siempre salía con purpurina Se está superando esta chica cada vez, eh Me encanta ¡Guau! También es de NYX Vale Necesito NYX en mi vida De maquillaje Mira Guapísima Guapísima Se parece al gato de Alicia Le parece de las maravillas O sea, también no Podría ser Qué buena idea Mira Alicia Que sí, que sí que es Es Mira la reina de corazones Qué mona Por favor No sé cuál va a ser el siguiente Pero es que lo veo Muy, muy, muy Demasiado guay Este vídeo Me encanta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No Dory Es Nemo Dory Qué buena idea Que me encanta Mira Os tengo que contar Que a mí los disfraces Que me gustan Son disfraces así Pero hechos como bonitos ¿Sabes? A mí no me gusta ir fea Yo, ¿qué queréis que os diga? Nunca me veréis a mí disfrazarme De algo que me tenga que poner muy fea Porque no me gusta Bueno, en los vídeos sí Pero digo en la... En carnaval Entonces me encanta este estilo Que es un pez Pero preciosa Lo necesito en mi vida también Fijaos Llevo una peluca azul oscuro Un lazo amarillo Un traje así azulón también Y nada Y te vas poniendo El maquillaje como ella Es que es fácil Para que lo hagáis en casa Claro, lo de las lentillas Claro Ya depende de cada uno, ¿no? Yo me las puedo poner Porque las soporto Pero hay gente que no Pero mirad qué fácil Por favor Me parece muy fácil Este maquillaje también Siempre, mira Usa una base Y luego usa purpurina Y usa varios colores En los ojos Se pinta también la parte inferior Ay, por favor Que me encanta Mira, mira La azul de Dory Claro, Dory es azul Y amarilla Y blanca, bueno Un poco de iluminador Luego ahí Bueno, ahora está Está difuminando, ¿vale? Claro Qué bien Me encanta No sé Pero si es que quedan más Son todos de Disney Bueno, esta chica La voy a seguir ya de ya Hasta las uñas Se pone a juego O sea, no me digáis Me encanta Mirad cómo ha decorado Los espejitos Y ha puesto pecilitos Colgando Qué guapa Es guapísima esta chica Además Me encantas como Dory Es Dory en mujer Si en pez de Dory fuese Fue ese pez Fue ese chica Alá Se está poniendo como Las escamitas Y los colores De pez Puntitos Podrías haberte puesto Puntitos de brillantes Que los venden también En los bazares Me ha gustado mucho No sé cuál me voy a quedar De los que hemos visto hasta ahora Pero todavía quedan más Qué nervios Qué disfraz Me quedo con uno No sé con cuál Alicia, Alicia, Alicia Mira qué mesa ha preparado Qué decoración Qué guapa De sombrerero loco Pero en chica Un ojo de cada color Buah, vaya escenario Necesito ser como ella Me encantaría hacer vídeos Como estos Que está haciendo ella Venga, el sombrerero loco look A ver, eh Empezamos echándonos máscara Así como blanca Ella ya lleva las lentillas, ¿vale? Y la peluca En todos los vídeos Eso está guay Qué pálida Se ha quedado como más blanca que yo Vale, en el ojo izquierdo Azul La cuestión es aplicar Y luego difuminar, ¿vale? Para que se integre La paleta eléctrica La necesito, la necesito En el otro morado, ¿vale? Mirad hasta el anillo Que lleva de un sombrero No me digáis Que esta chica no se lo ocurra O sea, tú, tú sabes El trabajo que lleva Madre mía La línea del agua blanca Sí, es verdad Que el sombrerero loco Tiene como todo muy blanco ¡Qué bonito! Un poco de ojerita Sí, es verdad Me encanta Y la peluca Las pelucas La verdad que son pelucas buenas, eh Ay, no sé si me haréis Un maquillaje aquí Para todos vosotros en este canal, eh Están entrándome ganas Si tengo tiempo Me encantaría hacer algo Y si no, pues en los otros Es que no tengo tiempo a todo Que pare el tiempo Por favor Me encanta Me encanta Las cejas Las pone naranjas eléctricas Para que sea el pelo Así como el sombrerero Loco, quiero decir Qué guapa Las chicks también Se pone colorete Lo tiene todo ahí escondido Súper bonito Por favor Qué bien Solo le faltan los labios Vale Primero lo perfilamos Con un tono rojo Granate No más bien Como color oscuro Qué bonito El pintalabios Ay Qué bonitos Jope Menudos maquillajes Me estoy quedando impactada Cómo se lo curra, eh No me extraña Este vídeo original Tiene muchísimos millones De visualizaciones Y no me extraña ¡Mini! Ay, qué divina Una mini diferente Mirad Yo con el pelo Que tengo tanto pelo Me podría hacer esas orejitas De mi propio pelo Y me quedarían como ella Venga Lentillas azules Se ha puesto Vale Ojos blancos Hasta la línea del agua, eh Fijaos Y los parte con el dedito Vale Para integrar Un color neutro ¿No? Así bastante neutral Y luego un poco rojito Vale No es no neutro Rojito Por arriba highlighter Vale Aquí se echa para que te haga Como el efecto lifting Eso me lo soy yo Y un poquito azul Vale Me encanta Me encanta el color azul Con el fondo un poquito blanco y rojo Parece fácil Como lo hace ella Yo no sé si sería capaz, eh Bueno, el eyeliner Desde luego que yo no O sea, no Lo puedo hacer Pero me cuesta muchísimo Mira Necesito ese pincel, eh Es de NYX también Mar Jacobs Tengo que mirar Yo una Una máscara de pestañas De esas Claro Es que Minnie Lleva unas pestañadas rizadas A ver, a ver, a ver, a ver Claro Oh, por favor Es que cambia todo, eh Mira Hace como círculos En las mejillas ¿Veis? La narizuki Y le va a dar como un efecto Porque va a ponerle una pintita blanca Para darle como efecto de dibujo animado Que lo Mira, 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 mira Y en los labios hizo lo mismo, eh Fijaos que se está echando base de maquillaje A los labios Para taparlos Y hacerse unos labios nuevos Por fuera A mí nunca me queda bien eso Pero Pero es que Minnie tiene los labios Como un Con el arco de cupido Súper marcado Como un labio pequeñito Mira Que guay Y ahora le pone El dibujito Me encanta Con el Mira, 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 mira Los labios Me encanta Me encanta Me encanta Hola, ¿y esto qué es? Rapunzel Ah no, es Daisy Es Daisy Qué bueno El pelo blanco Como que es una patita Tiene el pelo blanco Plumas blancas Pues ya pelo blanco Nunca se me hubiera ocurrido Claro, le pones el rosa Violeta Y con el dedito, eh Fijaos Que ella lo difumina todo Con los dedos Pero fijaos Que lleva hasta las uñas A juego Y ahora lo integra En lo que es La cuenca del ojo Lo integra mucho Con la brocha Por favor Joder, qué fácil lo hace Y es difícil realmente, eh A mí no me queda Si a mí me queda como un parche Yo si me pongo eso Me queda mal Mira, 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 mira Lo unimos por abajo Un poco de iluminador arriba Para que te haga efecto lifting Lo que os dije antes Lo mismo siempre A ver el eyeliner Cómo se lo pone Mira, por abajo Línea del agua Vale, y por arriba Necesito ese lápiz Es de NYX Pues me lo voy a comprar Porque necesito un lápiz negro justamente No porque yo compre por comprar, eh Y ese eyeliner También creo que sea de NYX Mira, yo no me la suelo ritar Y eso que las tengo Yo es que las tengo muy tiesas Pero si me pongo la máscara de pestañas Se me rizan La verdad, sin embargo Tiene las cejas súper rizadas Ya naturales Si se las riza Ya es que le chocan Venga, vamos a ver Las pestañas postizas A ver, tengo unas ganas de verlo Cómo le queda al final ¡Guau! ¡Me encanta! Bueno, y dejándome en los comentarios Cuál ha sido Vuestro maquillaje favorito hasta ahora, eh Y vamos a verlo hasta el final del vídeo Mira qué labios tan bonitos Fosforitos A mí me gustan mucho fosforitos Le mezcla rojo con rosa Mira tú, eh Eso lo hago yo mucho Luego le echo brillo encima Y es que te cambia por completo Mira, 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 mira Daisy Qué bonita No sé si me gusta más Minnie o Daisy La verdad Bueno, chicos Si os ha gustado mi vídeo Y si os han gustado las ideas de inspiración Darle muchos likes ¡Os quiero! Besitos ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!